Ahorita y ese es el sueño que tuve despierto Un recuerdo verde, desbordecido Unas apuridas a mis salidas Las imágenes sueñan con mi vida Un recuerdo verde, desbordecido Un recuerdo de robar dosis tática Y agotó la batería es eléctrica Sufocado vino con cintura plática Con el movimiento de la mujer crónica Un recuerdo de ese día Con la sangre hay bestía Hoy no quiere ver la luz del día Nos trago con los cuarenta noches a la perdida Se sienta más el último calentándose Si me da superfacia, está sintiéndose Sufilo fue por alenté botándose La matica en la pista está reciéndose La matica en la pista está reciéndose Esa no Es la carrera que está programada para hoy, vamos a seguir en la carrera. Llamen el número de teléfono. No puedo hablar así. Zona de boxes. Hoy además estamos regalando una moto cero kilómetro. Una moto cero kilómetro se va hoy para tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Marcos Tomassini!